Báilalo, báilalo Bumpaner, 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 it's time Confidence can never get a decline Man come up and big your take time One day and step land down Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Es cada arena de un sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah, yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Que sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Pediendo fuego en el suelo Gritando el pecho en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Andamos toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de noche Yo que me vayas lloraré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calienta tanto que asustar El cálito en el cielo Calienta tanto que asusta Te gustó el año Te gustó el año ¡Gracias!